Una buena pregunta que podemos hacernos en esta noche En realidad Tú has bebido y te has llenado del vino del cielo Oye lo que dice la Biblia El buen vino queda para después Bienaventurados aquellos que siempre son los postreros Los postreros tienen una serie de bienaventuranzas Quiero que levantes tu mano derecha en esta hora Quiero que repitas conmigo y digas Hoy quiero vino Soy de los postreros Me quedé hasta el final En el tiempo postrero Hasta ahora Porque quiero vino Vino del cielo Vino espiritual Prepara tu corazón Viene el tiempo más deseado y más lindo Oh santo Vino del cielo Vino del cielo Espíritu Espíritu Dios poderoso Espíritu Santo Espíritu Dios poderoso Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Hoy quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti, de ti. De ti, derrama de tu espíritu de amor, restaura y cambia tú mi corazón, derrama de tu espíritu de amor. Cámbiame y lléname Señor, derrama de tu espíritu de amor, restaura y cambia tú mi corazón. Derrama de tu espíritu de amor, cámbiame y lléname Señor. Derrama de tu fuego celestial. Que tu viento recio sople sobre mí. Derrama de tu espíritu de amor, cámbiame y cambia tú mi corazón. Derrama de tu fuego celestial. Que tu viento recio sople sobre mí. Derrama de tu espíritu de amor, cámbiame y cambia tú mi corazón. Derrama de tu espíritu de amor, cámbiame y cambia tú mi corazón. Úngeme Señor con tu espíritu de amor, cámbiame y cambia tú mi corazón. Úngeme Señor con tu poder. Derrama de tu espíritu de amor, cámbiame y cambia tú mi corazón. Derrama de tu espíritu de amor, cámbiame y cambia tú mi corazón. Levántame y sáname, Jesús Derrame tu vino celestial Lléname del gozo de tu amor Derrame tu vino celestial Lléname del gozo de tu amor Derrame tu vino celestial Lléname del gozo de tu amor Derrame tu vino celestial Lléname del gozo de tu amor El gozo de tu amor Lléname del gozo de tu amor El 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 gozo de tu amor